Su pasado de niña inmigrante hizo que una senadora estatal en California impulsara una ley para ayudar a los menores centroamericanos que recientemente cruzaron la frontera de este país. La senadora Norma Torres, de origen guatemalteco, le explicó a Jaime García en Los Ángeles por qué su trabajo como operadora en la línea de emergencia 911 le cambió la vida. Detrás de la recién aprobada ley en California que asigna 3 millones de dólares para pagar a organizaciones que representan en las cortes de inmigración a miles de niños centroamericanos que en los últimos meses han llegado por la frontera con México, estuvo la senadora estatal Norma Torres. ¿Cómo se va a poder representar un niño de 5 años en frente de un juez y pedir ayuda? En los ojos de esta funcionaria se refleja la compasión de una inmigrante que también llegó a los Estados Unidos sola y huyendo de la guerra en su país. Yo soy de Guatemala, vine aquí como una niña, 5 años, mis padres me mandaron a vivir con mi tío. La guerra civil estaba muy fuerte en Guatemala, mi padre era un líder del sindicato. Casada y madre de 3 hijos, uno de los cuales sirvió en la fuerza aérea durante la guerra en Irak. Torres se naturalizó estadounidense en 1992. Yo entré a la política por un empujón. Fue su trabajo como operadora en la línea de emergencia 911 de la policía de Los Ángeles el que cambió el rumbo de su vida. Una llamada que resultó en la muerte de una niña de 11 años, porque no teníamos suficientes operadoras que hablaran español durante ese tiempo. Entonces ahí comenzó mi lucha. Hace 15 años Norma Torres comenzó su carrera política escalando varios puestos de elección, en el área que comprende el suburbio angelino de Pomona. Una guerrera que lucha por su gente, no importando de dónde vengas ni el color tampoco. Apenas un año después de haber sido electa para el Senado estatal, esta inmigrante hispana naturalizada estadounidense se ha echado a cuesta a su nuevo reto. El de lograr ser electa para el Congreso Federal. El headquarters del Tea Party está aquí. Entonces muchas personas dicen, you know, puedo perder. El pasado junio Norma Torres ganó el 67% del voto en la elección primaria para el Distrito 35 del Congreso Federal. Sin embargo, ella señala que para la elección del próximo noviembre aún no puede echar las campanas al vuelo. Por eso digo que los votantes tienen que salir a votar. Ahorita es donde tenemos que pararnos y representar nuestras comunidades. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. ¡Gracias!